La misión de hoy Amor por interés se acaba en un dos por tres. El amor, como dice la palabra, debe ser una actitud desinteresada. El amor se paga es con amor. Cuando amamos por interés y pedimos algo a cambio, pues no es lo correcto. Y el mejor ejemplo que tenemos del amor sin ningún interés es el amor de Jesús. Estamos en este tiempo de Pascua. Estas manos abiertas de Dios, de Jesús el Señor, representan que Él está siempre con los brazos abiertos a darnos misericordia y amor. Y también nosotros, si lo recibimos de Él todos los días, pues tenemos la tarea de darlo a los demás. ¿Y dónde empezamos a expresar y a vivir ese amor desinteresado? En la familia. Vamos con un texto de la palabra de Dios, Proverbios capítulo 4, verso 1, 2. Dios es ese papá bueno que nos ha dado esa familia. Y en esa familia tenemos a un padre y a una madre que siempre nos corrigen, siempre nos llevan por el buen camino. Así que escuchemos esa instrucción de nuestros papás todos los días. ¿Cuál es la tarea que tenemos para el reto, para este día? Escribir una carta y pedir perdón por si en algún momento hemos causado alguna herida, hemos causado alguna cosa que hace daño a algún familiar. Si es a papá, si es a mamá, si es a un hermano, si es un padre o un hijo, vamos a hacer una cartica diciéndole yo lo quiero mucho, yo la quiero mucho, me equivoqué, como todos nos equivocamos, y yo hoy vengo a pedirte disculpas. Para completar el reto de hoy lo que nos queda es leer en la palabra de Dios el libro de Proverbios capítulo 4. Todo el capítulo 4 que nos habla de la instrucción de Dios. Nos dejan un mensaje allí en las redes sociales, que el Señor les bendiga y les guarde. La misión de hoy